No pasamos un buen momento el otro día, pero tenemos una revancha y qué más lindo es sacarla lo más rápido posible, que es el jueves, no hay más contra el clásico rival nuestro y bueno, ojalá podamos sacar un buen resultado, como dije, tratar de aprovechar al máximo la virtud del equipo y saber que va a ser un partido duro, un partido trabado, porque las dimensiones también permiten que sea un partido así, una cancha chica, en la cual los dos equipos son muy dinámicos, tienen jugadores que son de ir y venir, de presionar mucho y creo que los dos vamos a plantear un partido inteligente, de parte nuestra y de parte de ellos también, así que pienso que el que esté más atento y en el mínimo detalle va a ser el que va a sacar una diferencia que por ahí puede ser grande. Te quiero consultar algo puntual y que tiene que ver con los pasacalles, con carteles que hay en todo el predio, ¿cómo se lo tomaron a la presencia de estos carteles desde el plantel? Bien, muy bien, con confianza, siempre el cariño de la gente te da confianza y más hay que tener alegría, estos partidos he jugado con alegría, con felicidad, porque sabemos que mucha gente que no es jugador quiere estar en este lugar y cualquier hincha querría jugar este partido, esta clase de partido, porque son únicos, entonces yo pienso y lo tomo con mucha alegría, con mucha responsabilidad también, pero disfrutándolo, porque pienso que la vida está para disfrutarla y más estos momentos, que son únicos, entonces que te regale la vida a estos partidos con esta trascendencia, creo que lo más importante también es soltarse un poco, vivirlo y disfrutarlo. Es fútbol, no hay que olvidarse que esto es fútbol y siempre va a haber un ganador, seamos nosotros, sean ellos, ojalá Dios quiera, seamos nosotros, pero pienso que estos partidos hay que disfrutarlos mucho porque mucha gente quiere jugarlos.